Atentos. Esta semana viene bastante cargada, tenemos los earnings de todas las principales empresas. Microsoft y Google los tenemos el martes, mañana, al cierre del horario americano, seguido de Meta, el día miércoles, también al cierre del horario americano, y cómo no, para terminar con Amazon el jueves. Para quien sea nuevo en este mercado, ya sabe lo que pasa cuando nos encontramos con los earnings de las principales empresas. Hay veces que no ocurre nada y no tenemos oleaje en el mercado, pero otras veces pasa justo lo opuesto. En este caso hablaríamos de gran volatilidad debido a que, por los earnings muy positivos o muy negativos, las propias acciones suben o bajan entre un 10-15%, se han visto barbaridades de hasta un 25% Meta en una de sus ocasiones. Obviamente, al tener un peso tan importante dentro del SP500, lo que acaba haciendo es provocar volatilidad en todo el sector financiero. Vamos a ver un análisis de Bitcoin y de Zerun el día de hoy, pero enfocándolo más en lo que sería un análisis de dentro de esta semana, en un gráfico de 7 días y un gráfico más cercano para que podamos hacer planes con lo que se viene. Y cómo no, quedaros hasta el final porque os traigo un dato macroeconómico bastante alarmante. Por pantalla tenemos a Bitcoin gráfico de 4 horas, ha ingresado dentro del rango y que es lo que tenemos lateralización dentro del rango con un objetivo de bajar a lo que va siendo la parte baja. ¿De qué estamos hablando? Parece que ayer no se quedaba claro, pero la idea es muy simple. Tenemos que ir a lo que va siendo la zona de los 27.000, 26.800, 26.700 como principal objetivo. Y con ello nos lo refuerza las liquidaciones de corto plazo. En este caso vemos por pantalla gráfico de 7 días. Nos engloba las liquidaciones que se ven en los últimos 7 días y cuanto más amarillentas las tenemos, más liquidaciones se encuentran. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Liquidaciones por la parte baja hasta aproximadamente la zona de los 26.200 que se habrían ido formando a lo largo de la lateralización que tenemos durante los últimos días. Si queremos pensar, por el lado alcista, sí que es verdad que tenemos un poco de liquidez a lo largo de todo el movimiento que hemos tenido, pero la zona que de verdad es relevante y ya se ha vuelto amarilla y a tener en cuenta sería la zona de los 30.200. Acercándonos a un gráfico por parte de CoinAnalyze, otra vez de nuevo con Bitcoin, que es lo que vemos los futuros no estarían tomando partido en lo que se está viendo en el mercado en las últimas horas. Tenemos movimientos relativamente tranquilos de open interest con prácticamente nulo movimiento delta. No está pasando nada, están neutrales esperando a ver qué es lo que sucede con las noticias. Estarían expectantes a lo que ocurre esta semana. Por el otro lado, la gente de spot ya estaría con sus primeros movimientos y en estos momentos creando ya las primeras divergencias. Como se ve por pantalla, hemos conseguido romper los mínimos en Bitcoin, pero por el otro lado, el delta del spot lo vemos que ya habría alcanzado una cota más alta, creándose una pequeña divergencia alcista que habrá que situarla a ver si en los próximos días consigue coger más fuerza y con ello crear una tendencia. Por ahora seguimos en pleno retroceso y así tiene que ser. Estos solamente van siendo migajas que nos van informando de que en el momento que el retroceso concluya, que a nadie se le vaya la cabeza conservajista. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros tenemos un retroceso, imaginaos, pongámonos en la situación a los 26.000 dólares, que a nadie se le ocurra decir, hemos llegado a 26.000, nos vamos a 20.000, por ejemplo. No, con estos pequeños datos que nos va dejando el mercado, con estos pequeños información que va dejando poquito a poquito a poquito por el mercado, vamos viendo como sí hay presión compradora desde el apartado de spot. Nos estamos encontrando que hay gente que está comprando en estos momentos y que obviamente cuanto más baje el precio van a seguir con sus compras, ya que lo que provocan las compras spot no van siendo más que tendencias. Las opciones de Bitcoin las tenemos prácticamente en el mismo sitio. Recordamos que expiran las opciones de el fin de mes, este viernes a primera hora horario español y tenemos las opciones principalmente enganchándose entre la zona de los 28.000 y ahora se estaría haciendo fuerte la zona de los 27.000, dejándonos claro que probablemente hasta el viernes entre esas dos zonas no nos vamos a mover mucho más, que nadie aspire a irse a los 29.000, 26.000, porque observar cómo está prácticamente sin nada. No hay intención de mover más el precio, o abajo o arriba. Vayamos con Ethereum en gráfico de 4 horas porque más o menos nos encontramos en la misma situación, pero un poquito mejor. En diario, Ethereum está muy mal. Se encuentra en un momento clave de poder liarla y mucho. Pero si nosotros nos vamos a un gráfico de 4 horas, aún no habría conseguido su reingreso en el rango anterior. Vemos cómo habría intentado tener diferentes mechazos y recordamos el cartelito que poníamos hace tiempo del peligro si se pierde. Seguimos en exactamente la misma zona. No habría cambiado, todavía Ethereum en 4 horas no está en peligro. Obviamente, si nos metemos en un gráfico diario, vemos la salvajada que se ha visto en la parte alta y como, desde luego, en un gráfico de mayor time frame no pinta nada bien. Pero veamos las liquidaciones de Ethereum. ¿Dónde nos las encontramos? En un gráfico de 7 días. Lo mismo, para esta semana. Solamente nos valen para tomar decisiones en esta semana. Para la siguiente ya habrán desaparecido prácticamente todas. Con esto, ¿qué es lo que tenemos? Las liquidaciones más cercanas las encontraremos por debajo de los 1.800, por el 1.790, 1.780. Seguido de, si alguien quiere aspirar a unas liquidaciones mucho más bajas, no las encontraríamos en los 1.700, un pequeño nodo aún no muy fuerte. Pero, ¿cuál es el nodo fuerte? ¿Cuál es el nodo que de verdad estaría marcándose en el gráfico la zona de los 2.000 dólares? Que más de una persona, al ser un número exacto, lo estaría usando, obviamente, como su stop loss y que, probablemente, y con cuidado, vayamos a tener un pequeño velacito a esa zona. Como hemos dicho, todo esto en el corto plazo. Que nadie se vaya a equivocar a cómo estaríamos teniendo las directrices para posteriori. Calendario económico de Estados Unidos para esta semana. Nos lo encontramos bastante vacío, a excepción del GDP del jueves. El resto de métricas que estáis viendo, el resto de noticias macroeconómicas, prácticamente no afectarán al precio. Pero sí que lo van a hacer los earnings de las principales empresas. Entonces, en este día, no tenemos que poner los ojos, durante toda la semana, a qué estaría pasando a nivel de noticias macroeconómicas, sino a nivel de earnings, ya que, si de repente una empresa presenta malos resultados, estaríamos viendo fácilmente caídas de un 10% y al tener tanto valor dentro del propio SP500, del propio Nasdaq, podrían provocar movimientos bastante liquidatorios, sean hacia arriba, sean hacia abajo, y que afectarían a Bitcoin, desde luego. Y veamos una noticia de Bloomberg, la cual para mí es totalmente alarmante, y que cada uno la intente averiguar como lo quiere tomar. Los fondos de inversión, los GESFANS, estarían en el récord histórico de toda la historia. Estamos viendo que el gráfico, actualmente lo vemos remontado hasta 2018, pero podría incluso irse hacia antes, sería récord histórico, de posiciones apalancadas en cortos de los fondos de inversión en los bonos del Tesoro. Quieren decir, actualmente todos estarían prácticamente muy cortos en los bonos del Tesoro, indicando, pretenden anticipar como todos los bonos deberían de bajar sus rentabilidades ante un posible pivote de la FED, debido a que si no podrían tirar la economía. Pero ya sabéis lo que pasa cuando tenemos este tipo de métricas. Estamos hablando de récord histórico de apalancamiento. No son posiciones, como se llama en Bitcoin, de spot, sino apalancadas, para simplemente ir cuanto más, lo más corto posible. Con todo esto dejamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la información. Recordamos bastante cuidado y a saber qué es lo que pasa a nivel macroeconómico con la noticia que hemos visto de los bonos del Tesoro. Obviamente en el corto plazo prácticamente no va a afectar en el precio, pero os puedo asegurar que de aquí a seis meses sí vamos a tener efectos secundarios de todas las posiciones que se estarían abriendo en estos momentos. Y sobre todo, tener cuidado, porque esta semana parece bastante calmada. No hay noticias macroeconómicas, sí que es verdad que tenemos los earnings, tenemos las opciones que nos estarían diciendo, nos vamos a quedar quietecitos entre los 28.000 y 27.000 dólares, pero lo que no nos dicen es que están cosechando un caldo de cultivo, como se diría, de poca volatilidad. Y ya sabéis justo lo que viene después. Un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!